Hola, mi nombre es Majo Puga, soy ilustrador, dibujante y artista gráfico. Mi obra se inspira principalmente en las personas, en las comunidades y los territorios. Soy autor de la novela gráfica Ingentrificables, que acaba de recibir el reconocimiento de la medalla Colibrí 2023. Me interesan mucho los cómics, las historietas, la narrativa gráfica. Me desempeño también como docente y jefe de la carrera de ilustración en Arcos. La carrera de ilustración profesional tiene una duración de cuatro años. Por este tiempo, los estudiantes van transitando por distintos laboratorios y talleres creativos, que van tocando y trabajando diversos tópicos importantes para el desarrollo de la ilustración, como son la ilustración editorial, la ilustración narrativa, la ilustración audiovisual, también el desarrollo de la ilustración científica. El ilustrador Arcos es un profesional integral, sensible a la sociedad y sus desafíos, capaz de articular historias y narrativas con sentido y compromiso. Invitamos a todas las personas interesadas en el arte, en las artes gráficas, en los libros, en las historietas, en los cómics, en el dibujo, a que sean parte de la Escuela de Diseño Wikimedia del Instituto Profesional Arcos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!